¿Qué es la Semana Santa? Pues ahora vienen los tres días más importantes, que es el Trido Pascual. Comienza con la misa del jueves por la tarde, con la misa de la Cena del Señor, que la tendremos aquí en la parroquia a las siete de la tarde, y posteriormente haremos la procesión con el Santísimo alrededor de nuestra plaza principal, y luego dejamos el Santísimo en vela hasta la medianoche, y ese día concluimos el jueves, que nos introduce ya al viernes, en donde lo central, pues tenemos el Viacrucis a las diez de la mañana, que también invitamos a la gente a que haga presencia del Viacrucis viviente, pero también aquí en la parroquia, pues vamos a tener el Viacrucis por la plaza principal. Y ya por la tarde, a partir de las cinco y media de la tarde, el Viernes Santo, tenemos lo que son la meditación de las siete palabras. Terminando las siete palabras, continuamos con la adoración de la cruz, y concluyendo la adoración de la cruz, tenemos la procesión del silencio, a que invitamos a que nos acompañen, y por último, terminando la procesión del silencio, tenemos el Rosario de Pésame a la Santísima Virgen María. Y concluimos el trío pascual con el sábado, el sábado que nosotros conocemos como sábado de gloria. La vigilia la vamos a iniciar a las ocho de la noche. Va a ser frente al templo en la calle Galeana.